Hola, buenas noches. Soy Patricia Rosas Lopategui y para celebrar el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre de 2023, esta calaverita me la inspiró la publicación del libro Elena Garro sin censura, obra inédita, que contiene guionismo cinematográfico, diario, dramaturgia, narrativa, memorias, investigación, epistolario y traducción, publicado este año de 2023 por la editorial GEDISA. La calaverita se titula Calaverita sin censura y dice así. Estaba Elena pensando en cómo engañar a la muerte. Quería entrar antes de tiempo a la tumba de los garro. En esas andaba, cuando de repente se le apareció, enseñándole todos los dientes, la pelona justiciera. ¿Qué te haces, Elena? ¿Por qué me quieres ver? Ya me traje a tu marido para que vuelvas a componer. Perdona la insurgencia, pero ya no aguanto más. Puros gobiernos sin vergüenzas, feminicidios y balaceras. No puedo favorecerte. Tus fans me harían la guerra, pues te falta ultimar novelas, teatro, cuentos y poemas. Mejor me voy contigo. Allá puedo escribir tranquila, sin injusticias ni demagogia, de la gran magia campesina. Déjame paso revista. Dejas, la culpa es de los tlaxcaltecas, Felipe Ángeles, los perros, Inés y Matarazo no llamó. Disculpa que te interrumpa y peque de vanidad. Pero no olvides mi periodismo, pues mis huesitos pelearon en busca de libertad. Ni tarda ni perezosa, la huesuda no se hizo ya del rogar. Había visto la miseria de Elena y su triste peregrinar. Bueno, pues, vente conmigo, para que escribas a gusto, por los siglos de los siglos, lo que guardas en tu trinchera. La calaca le dio la mano, y como dos rutilantes cohetes, se encontraron en el tiempo del memorioso ixtepec. Y aquí se rompe la taza. Cada quien para su casa. Que Elena, por fin, sin censura, sonríe con una calaverita azucarada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!